Ah, de puta madre, de puta madre, creo que todavía lo había pasado antes, me parece, pero sí, lo vamos a hacer de una forma más dinámica, más divertida, para que todos nos enteremos con unas cancioncitas, así que el primer paso dice así Yo estoy conforme con lo que propones, levanto las manos, si hay conformidad, yo estoy conforme con lo que propones, levanto las manos, si hay conformidad Muy bien, muy bien, ese es el primero, algunos ya lo sabéis, así que quiero ir con la gente, ¿vale? El segundo, ese paso que sabemos que la gente se salta, que se levanta, que sube, que baja, que no, que no, así que nos vamos abajo, nos vamos abajo, bueno, ya estáis abajo la mitad, claro Y sería así, disiento, disiento, sin levantarme del asiento, disiento, disiento, sin levantarme del asiento, disiento, disiento, sin levantarme del asiento, disiento, disiento, sin levantarme del asiento ¡Gracias! ¡Gracias!